Los lunes son de Cine en el Rojo, un espacio que dedicamos a la apreciación cinematográfica y está abierto a todo el público. Este mes de febrero tenemos el ciclo El Amor y la Amistad. La espuma de los días, narra la historia de una mujer que padece una extraña enfermedad y para pagar el tratamiento deberá trabajar bajo condiciones cada vez más absurdas. Tickets, la historia de varios personajes que viajan en tren desde Austria hasta Roma. Dark House, Daniel, un irresponsable y simpático artista de graffiti, se gana la vida pintando en las paredes de Copenhague declaraciones por encargo. Trata de vivir una vida libre de responsabilidades hasta que se enamora de Frank, una chica simpática e igual de irresponsable. Deóxido y hueso, de repente Ali debe hacerse cargo de su hijo de 5 años Sam. Como no tiene casa ni dinero, se refugia en casa de su hermana. Consigue trabajo como portero en una discoteca donde conoce a Stephanie, una domadora de orcas del acuario Marine Land. Alabama Monroe, narra la historia de amor entre Elise y Gigi. Ella tiene una tienda de tatuajes, él toca el baño en una banda. Es amor a primera vista, a pesar de sus diferencias.